Necesito para vivir, a lo que vayas voy a andar, siempre como vos, no me importa la pelea, porque somos un barrio de otro lado, y si a ti ve a todos lados, no somos amargos como los puntos de San Martín. Por eso tierra tan a tu lado, en la tribuna siempre al Estado, por eso tigre te necesito para vivir, a lo que vayas voy a andar, siempre como vos, no me importa la pelea, porque somos un barrio de otro lado,